Había algunas obras sociales en el país y creíamos que acá hacía falta algo que funcione para mejorar la calidad de vida de las mascotas. Y así es como nació Animal Salud. El eslogan sería el bienestar en tu familia, porque creemos que las mascotas son parte de la familia. Y una manera de tener una cobertura médica les da tranquilidad a los propietarios. Y a los veterinarios también les permite muchas veces diagnosticar cosas en edad temprana o prevenir algunas cuestiones que teniendo una cobertura médica veterinaria pueden acceder tranquilamente en cualquier momento del mes para poder hacer atender a sus mascotas. Entonces decidimos hacer el lanzamiento de Animal Salud, un poco en esta fecha que coincide con los 20 años ya de mi profesión y 15 años de Animal Veterinaria. La obra social cuenta con cuatro planes. Es para los propietarios que tienen una sola mascota, para los que tienen más de una mascota, para los perros gerontes, que son los perros de más de 10 años, y para los perros cachorros. Esos básicamente son los cuatro planes, donde las prestaciones son una consulta por mes, descuentos en cirugías, descuentos en análisis clínicos complementarios, en ecografías, en rayos X, en electrocardiogramas. Y bueno, después los precios varían desde 500 pesos hasta 1.200 pesos, dependiendo la cantidad de mascotas. Se utilizó una modalidad de pago mediante débito automático, en un convenio que se firmó con el Banco Patagonia, para que pueda la mascota estar cubierta todo el mes, y que el propietario no tenga el problema de ir a pagar la cuota, ni que nadie le vaya a cobrar eso, que sea por débito automático. Me parece que era una facilidad también que había que darle. ¿Cómo puedo inscribir a mi mascota? Es muy sencillo, mediante la firma de un contrato, que pueden pasar por la oficina de Ánima Veterinaria, o nos llaman y nos acercamos a donde sea. Es un contrato donde consta de los datos del propietario, como un acuerdo entre la prestación de la obra social y los propietarios, y con la firma de tres anexos más, uno que es donde dicen los costos, otro que dicen las prestaciones, y el tercer anexo es la autorización para el cobro de débito automático. Me pueden encontrar en las oficinas de Ánima Veterinaria, en Hipólito de Oriolla, en 2013, en la ciudad de Trelleu, o comunicarse telefónicamente, mis celulares 284-699-9262.